Producción Espretal presenta Rancho JR Las fieras descomunales de Moyotepec, Morelos Las fieras descomunales de Moyotepec Música 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 ¡Vamos a ver esa bajada! ¡Es el batallero invencible guerreros en Guajaca, el gatito de Zacapuoco! ¡Prepara la bajada! ¡Ahí se va! ¡El rancho FOTN, Lerita de San Antonio, prepara la bajada a los huevos de la secundaria! ¡Hoy está la salida de la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda Lerita! ¡El rancho FOTN, Lerita de San Antonio, representando a los gigantes de la costa! ¡Ay, lo vota! ¡Ay, el corazón, baño, gigante! ¡Ese es la Trampasueño! ¡Y en la Rielita de San Antonio, los gigantes de la costa, preparando la biesta! ¡Vamos a ver la bajada! ¡Ahí está a punto de cruzar la pierna del éxito, señoras y señores! ¡Parecía que se iba y está metiendo la piedra! ¡Vamos a ver la bajada! ¡Aploca, se baja! ¡Y ahí se puede arrasar! ¡Venga el aplauso! ¡Aplausos, que se invierta en la caja de acero! ¡Vamos a ver el momento! ¡Ahí está preparado! ¡Aprovechalo, muchachos! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está la salida! ¡Excepto brazos, nachos de maña! ¡Vaya! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Quíntaselo! ¡Amería Purísima, quíntaselo, que se los tragan! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Se queda a manjar al tío Chiquito! ¡A interactions! de San Isidro. ¡Fuerta! ¡Fuerta y es un carriero de Guajando! ¡La chorra de San Isidro con tío echando de nacho en Punta R! ¡El güey de San Isidro! ¡El güey de abajo! ¡El güey de negro! ¡El güey de batalla! ¡El güey de disparo! ¡Es el veterinario torazo! ¡El güey de San Isidro! ¡El güey de San Isidro! ¡Un tejero de Guajando! ¡Apor el tanto de la bestia y la tradición! ¡Y hoy lo lleva! ¡Vieron! Ahí está bajo y ahí se aplaude el brazo Lo mire, lo caza, se acomoda, flaguita En toda la maquinita, fuerza señores, ahí está La salida está ensoyera, un toro que chiquotea Un toro que lo paga, que se cae, la flaguita Ahí está vendando la traga, échale un brazo Se le cayó en todos los lástimos A más laditos Ahí están flamitas Echenle un aplauso Echenle un aplauso La cara A punta La mamá no importa Vámonos uno Dos Tres Cuatro Cinco Vaya vuelta 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 Es el máximo Y aquí está la cariña De entrevistar Un guerrero de Mojaca Aquí pelea Se va Se va Y otra vez Voló desde el máximo Prepara la salida ¡Uy pa! Y ahí está la salida En ese corazón Certijo Así le suelta la metralla Vaquero se va Vaquero pelea Vaquero De la salida Un gigante de la costa Con ese acertijo De Rancho J.R. De Mojote P. Morelos Ahí va De Mojote Agarre ese muchacho Ahí está El vajero Mación De la salida Y está poniendo La salida Venga Salud Se queda Vamos a poder Se va De la salida Y se va Se va De la salida Y se va De la salida ¡Vuelve a quien se fue! ¡Ayúdenlo, chino! ¡Ayúdenlo! ¡Aguan! ¡Ayúdenlo, papá! ¡Aguan! ¡Vuelve a quien se fue! ¡Aguan! ¡El choquín se fue! ¡El choquín se fue! ¡Aguan! ¡Echaneu la mano! ¡Vaya, vaya, vaya! Las coronas y sobrepesas de las muchachas Aprovechelos, mi cantito, en los tierras, mijo Ahí los tiene Las caporales y el cristal es capaz Ya llegó, mijo Y así empieza la refuerza matita La refuerza matona Vaya, 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 vaya Este es el cantito Y el ingenio de la cancha Corta entre, mijo Y en un duelo de poder a poder, mijo Pelidadista, la jugada, limpiecita, la bonda Y un finita, la jugada, mijo En el serpuelo del poder Por el ingenio de Rancho Conta Reyes Y aquí tenemos Este cantito, cantito Cantito, cantito Y el centavo, mijo Vaya, sí, señor Ahí los tenemos, señor Así, señores En un duelo de poder a poder, mijo Vamos a ver, mijo Vamos a ver, mijo Vamos a ver, mijo Vamos a ver, vamos a ver Señores Aquí se va acá No, 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 no